Por fin el gobierno nos entendió que el estado de excepción no podía seguir siendo acotado. Hoy día se entrega con todas las facultades para que las fuerzas armadas y de orden puedan actuar en la zona de la región de Araucanía. Con esta prórroga, con esta nueva prórroga, esperamos que al menos avance algo la paz y la tranquilidad de la región de Araucanía y que las fuerzas armadas puedan desplegarse en toda la zona y no solamente en las rutas principales.